¡Buenas! ¿Qué tal? Blorrero nuevo y yo creo que un poco ya con el paso de los días y con el paso de las horas y ya con la situación algo más asentada por decirlo de alguna manera en plena vorágine de aquel último día de mercado hay que hablar un poquito de Zozulia y del caso del futbolista ucraniano en el Real Betis-Balompié yo lo tengo muy claro yo creo que a estas alturas por más o menos lícita que sea la cuestión en sí el tema de querer tener unas ideas políticas unas ideas de cómo tiene que ser la vida y demás que esa idea la imponga un grupo que justifica todo lo que hace mediante la violencia, mediante la extorsión o mediante la amenaza creo que está fuera de lugar el asunto de Zozulia, el Rayo Vallecano y el Real Betis-Balompié es un asunto turbio es un asunto oscuro y es un asunto que desde luego al único que afecta es a un chaval que ha reconocido públicamente que no es nazi que lo dijo en la rueda de prensa de presentación con el Betis precisamente cuando llegó a Sevilla y un chaval que desde el vestuario del Betis lo único que te cuentan son cosas buenas de un chico que como repito públicamente ya ha dicho y ha asegurado que no es nazi a partir de ahí lo único que está haciendo un grupo que como decimos se dedica a la amenaza a la extorsión a la violencia es negarle el derecho al trabajo a una persona que ha llegado de Europa del Este España a intentar realizarse como profesional en el fútbol y que ellos no le están dejando puede ser una idea muy loable puede ser una idea muy buena pero en el momento en el que es ejecutada por alguien que utiliza la violencia para razonar estamos o imagino que estamos de acuerdo que eso no puede ser a mi me está gustando mucho como está gestionando el Betis el tema de Zuzulia sobre todo como lo están gestionando sus compañeros en el vestuario como lo está gestionando el cuerpo técnico y también incluso por boca del representante de Zuzulia como lo está haciendo el propio Real Betis Balompié que está poniendo todo encima de la mesa para ponderar el asunto persona en lugar del asunto profesional obviamente aquí se está hablando de un chico que además tiene familia que tiene hijas y como decimos palabras de él y todo lo que conocemos de Zuzulia no es nazi eso está llegando incluso a Ucrania incluso a la selección ucraniana gente española que trabaja en el cuerpo técnico de la selección ucraniana o reconoce no es nazi estamos hablando de una barbaridad y sobre todo al final lo que ha quedado es que el chico no puede realizarse profesionalmente en España en lo que a él más le gusta que es el profesional del fútbol la afición del Betis ha acogido a Zuzulia ha acogido a un chico que hasta que se demuestre lo contrario sigue siendo un futbolista del Real Betis Balompié querido por su afición por lo que le están haciendo pasar fuera extradeportivamente y para cerrar este tema en torno a Zuzulia por supuesto un asunto que ya me cansa y me cansa profundamente en España gracias a Dios y en el mundo en la mayor parte del mundo existe la presunción de inocencia yo estoy harto ya de parecer que vivo o que vivimos en el siglo XII XIII XIV XV cuando a ti te culpaban por algo y tú tenías que demostrar que eres inocente no mira yo soy inocente y la gente tiene que demostrar que yo soy culpable es que parece que Zuzulia ya es nazi que ya es neonazi no ¿quién demuestra que Zuzulia sea nazi o neonazi? yo estoy cansado ya de ese asunto me pasa igual que con Rubén Castro o que con Lucas Hernández oye chico cuando la justicia diga realmente vas a la cárcel eres tal pues será culpable mientras tanto la presunción de inocencia tiene que estar por delante de todas las cosas está juzgando ya a Zuzulia cuando nos ha demostrado que lo es y estoy muy cansado de ello así que por lo tanto un poquito ya para resumir Zuzulia que va a seguir entrenando con el Betis el Betis creo que a mí me está gustando el comportamiento del Betis y sobre todo la solidaridad que sus compañeros están mostrando y que la propia ficción del Betis tiene con Zuzulia que eres nazi y que eres neonazi y que me da mucha pena que un grupo que justifica sus acciones mediante la violencia y que extorsiona y que amenaza sea responsable de que un tipo legalmente no pueda realizar su profesión lo que más ama en España a ese nivel estamos en el fútbol español y a ese nivel estamos argentinizando nuestro balompié así que lo dicho hasta aquí el Betis florero de Zuzulia a ver si os gusta es las 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 a las soul Gracias.